Ok... A ver... What? CM Iluminado Este... No sé qué más... Mmm... Estaba jugando... Eh... ¿Cómo se dice? Este... Lords of the Fallen? Eh... Lords of the Fallen creo que se llama en inglés Este... Que he traducido el señor de los que hay... Bueno... Estaba jugando y... Estaba un poco aburrido... De dar vueltas por aquí... Y pues dije... Ah pues... Voy a grabar, voy a grabar... Aunque... Eh... Pues simplemente dije voy a grabar, o sea... Que carajos... Voy a empezar a grabar a ver que sale... Y... Creo que estamos... En las catacumbas dice aquí... Busca a Natanas y a Caslo... En la ciudad de la Monasterio... Eh... En la ciudad de la Monasterio... Creo que... Cuando seleccionó unas... O sea... Hace ratito... Me hicieron unas... A través de las catacumbas... O algo así... Ah... A ver... Eh... Me hicieron a través de las catacumbas... O algo así... Ah... A ver... A ver... A ver... A ver... Fragmentos... Aquí están... 3... 7... 18... Fragmentos... O sea... Desde que empecé a jugar... Esta cosa... Desde que empecé a jugar... Eh... No he usado... Creo que... Tal vez sí usé alguno... Creo que usé uno que otro para... Tal vez lo usé para... Pero no lo usaron... Porque... O sea... O sea... O sea... Como que... No son del todo necesarios... O sea... Tal vez pueden llegar a serlo... Pero... O... O algo así... Que supone que... Tal vez... Tal vez... Los dos primeros bots... Los dos primeros jefes... A los que me he enfrentado... No sé lo que son... Eh... No... No... No están del todo difíciles... O sea... Creo que son dos o tres... La neta... No me acuerdo... Creo que eran dos... Dos... Eran dos... Eran dos... Eran dos... Eran dos... Y uno me dio este escudo... Que tengo por acá... Que es un escudo de torre... Y está bien gigante... Y todo... Pero... No... 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 O sea... No sé... Como que... Los... No son muy... Si son... Creo que son efectivos... O sea... Si te puedes cubrir bien y todo... Pero... No sé... Como que... Como tengo esta arma... Y creo que es más efectiva... A dos manos... Prefiero... Llevarlas... Y cubrirme como pueda... Con... Con... A mi macho... Si... No va... Toma... Ah... WTF... Hay otro... Tópele... 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 Tenemos un arquero también... Y los tengo en la espalda... Tópele... ¡Tópele... ¡No! Tópele... ¡No! Tópele... ¡Gracias! Tópele... Tópele... Bueno, en veces la abren cuando corren hacia ti, pero como tenemos una arma ya bastante buena, no creo que ni tengamos desesperada. Parece que se lucen ahorita que estamos en cámara. Hace ratito teníamos facilidad para... para ondear. A ver. Ok. Creo que para acá la gran avenido. A ver, o no sé la neta. A ver para acá que hay. Podría ser por ahí pero... Podría ser por ahí más. Vamos a ir por acá para ver si encontramos algo. No sé. No sé. No sé. No, creo que no. De aquí venimos, creo. O de acá venimos. No, aquí hay otro camino. What the fuck? Creo que ahí fue donde nos caímos hace rato. A ver, quédese acá arriba. Más enemigos. O sea, estuve dando vueltas hace un rato. Antes de empezar a grabar, estuve dando vueltas hace un rato. No encontraba hacia donde tenía camino. Pero ya parece que hay más caminos que no había visto ahorita. A ver... Acá es que hay una placa que activa aquel cofer tal vez. No. Abre una puerta. Se escucha que era una rejilla o algo así. Esperamos a abrir este cofer. A ver qué onda. Ocupa runas. La neta, no sé si son... ...Costrabáculo. No, no creo que sea mejor que el hacha que tenemos ahorita. O sea, por ejemplo, este hacha tiene runas. Tiene dos runas que le puse ese rato. Ahí sí, runa de poder impoluta y runa de suerte impoluta. Entonces, no sé si esas runas son las que se tienen que usar para abrirse cofre, la neta. A ver... Conocimiento, inventario... No sé si esas son las que se tienen que usar para abrirse cofre. Eh... Las que se tengan que usar. A ver... No sé, la neta. A ver, a ver... Ok, aquí hay otro... ¡No! Todo se rompe ya, las dos cosas. La madera y las... No jodas hasta el principio. Y ahora para llegar... Bueno, creo que no es difícil llegar allá a ver. O sea, a lo mejor eso no lo vi en ustedes, ¿no? Porque empecé a grabar después, pero este es el checkpoint. Y aquí sales tú y te vas a... A otros... A otros lugares donde... O sea, a zonas anteriores del juego. Que conectan con esta. Que conectan con esta. Entonces, por aquí se puede ir. A ver... Ok, mira, ahí baja la defensa y lo esperas y... Ok. Ok. Es lo que les decía de tener el escudo arriba. Pues de que no los... No los atontan los ataques, pues. O sea, es... Creo que ese que hice fue el ataque fuerte. No lo... No, no, no. No sé si fue el fuerte, pero... O sea, no sé por qué perdió la intención de que... De que... Hace más daño o... O sea, de que los atontan más. O de que hace más daño a dos manos. O sea... Ah, me gusta más... La jodida... Dos manos que la... El arma y el escudo. Al menos que fuera una arma más rápida. Pero como esta es bastante pesada... Que más... Por acá era... O sea, ni siquiera sé si estamos en las catacumbas. Imagino que sí. Porque... Aquí hay esqueletillos y cosas que... Pues... No sé, hacen que parezca una catacumba, ¿no? Imagino. A ver... Creo que agarramos hacia arriba. La verdad ya no me acuerdo. O sea, espero poder llegar allá porque... O sea, obviamente si... Si han jugado Dark Souls. O sea... Si han jugado... Si han jugado... Si han jugado Dark Souls de Battle. Ya sabrán que es parecido a... A otro juego que se llama Dark Souls. Se llama Dark Souls donde... Cada vez que te... Te matan... Pierdes... Eh... El progreso que llevabas. Por decir, las almas. Las almas que habías agarrado al... Pues a la... Matar monitos y jefes y toda la cosa, ¿no? Entonces... Ahí están. Son 41k. 41.000. Que son bastantes. Y... Ese 100% creo que indica... Es como un... Temporizador, ¿no? Si llega a 0% se desaparecen las almas. Entonces... Tenemos que encontrarlas antes de que llegue a 0%. Y... También antes de que nos maten. O sea... Si nos matan las perdemos. Pues si nos matan las perdemos. Entonces... Y perderemos el avance. Así que no... Echarle... Echarle ganas. O sea... Le vamos a echar ganas para jugar. No. Le estamos echando ganas, ¿no? No. No. A ver. ¿Así acá? Todavía. Aquí está... Un monito. Ok. ¿Qué? 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 No. Tengo. No. 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 Mato, achita Ok, como ven ya van 96%, así que sí tenemos que echarle más, 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 más ganas Y sobre todo que no nos mate, es muy importante Caite, caite Bueno, eso está bien A ver Hacia arriba No, 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 no queremos salir Queremos ir por nuestras almas Aunque no recuerdo dónde estaban A ver, es que esto está medio... Bueno, no es que esté laberíntico, sino que... Hay que prestar atención no más a por dónde se está yendo Ok, pues este cofre, pasé hace rato Y cae una espada De una mano Que está medio... Putre, medio... Inservible O sea, tiene muy poco daño A ver... Hacia arriba tal vez Derecha Ok O sea, ¿y qué es esta? Pues por si les da... Creo que es... Pincho podrido... Hacia... Ah, no sé, un... O sea, no creo que sea tan relevante que les enseñe esa espada, o sea... O sea, les digo porque la grabé fuera de cámara, pues porque me entró el... Me entró ganas de grabar y me puse a grabar sin... Sin empezar desde cero, pues... Eh... A ver... No, creo que es ese ya... Creo que estas tablitas las habíamos cruzado... Creo... Uh... Eh... Creo que sí... Vamos bien... A ver... A ver... A ver... A ver... Codido... O sea, lo que me había pasado hace rato es que... Si no mal recuerdo, aquí no te puedes caer... Aquí no te puedes caer... Entonces como la otra... Y... Y... O sea, mi intuición me decía que... O sea, la pisé pues pensando que tampoco te podías caer, monches... O sea, ahí... Pero creo que está hecha de los materiales diferentes... Armadura... Armonía... A ver... Armonía... Armonía... Pues... Pesa menos... Pesa menos... Pero tiene menos defensa... Y el equilibrio es igual... O sea... Y lo mismo para aquí también... Está bien... Eh... Nos daría menos peso... Pero creo que el rol que tenemos ahorita es bastante bueno... O sea... Para tener una armadura pesada... Un arma pesada... Y aparte un escudo normal... Sencillo... Creo que tenemos un buen rol... Lo que no recuerda... Si nos fuimos por arriba... Nos fuimos por abajo... Y... Van 81% esa cosa... Así que tenemos... No... Por aquí venimos... ¿Será por acá? A ver... Creo que era hacia acá... Sí... Ahí están las armas... A ver... Ok... Ok... Vamos a ver... Aquí está... Ok... Sí... Ahí están las tablas... O sea... Eso es... Ok... A ver, a ver. Reacciona bien. A ver, esta placa creo que activa una puerta. A ver, si escucha un sonido como una puerta, pero hay que ver dónde está la puerta. A ver, ¿qué es esta? ¿Está cerrada? ¿En piedra? No sé si abre. A ver. We didn't finish the work in the side corridors. The ceiling collapsed. We were told to leave it alone, as it makes a good shortcut. From the main captain's entrance, keep heading left. The ermites attack. No sé si me atacan. Eso sí es... Atrás hay una puerta y una placa que... Ahorita yo creo que vamos a volver. A ver. O sea, solo estaba yendo aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que no está fácil hacer el backstab. Bueno, pero ya cuando viene otro ya se... A ver, a ver, a ver... Se trata de matariles rápido. ¡Dale matariles rápido! No tenemos como curarnos, estamos bastante lejos creo de un punto de control Ah, de historia la verdad no es un carajo O sea, supone que este personaje es un wey que estaba prisionero y que lo liberaron para enfrentar a unos weyes que tienen otra invención Rhaeger creo que se le llaman a estos enemigos Ok, aquí está el punto de control Rhaeger o algo así con H O sea, R-H-A-G-E-R Rhaeger No sé cómo se pronuncia la neta Entonces, así seamos los enemigos Fuimos liberados a una prisión Para enfrentarnos Y luego hay unos señores creo que se le llaman, son los jefes Que creo que ya los Ya les dimos crack Ya dimos crack Eh, a ver aquí O sea, es obvio que está hacia atrás la verdad, pero A ver que encontramos por acá A ver, por acá Ok Ok Ok, creo que de acá venimos Si, de acá venimos Entonces Bueno, de acá veníamos hace rato A ver No parece que haya muchos lugares O sea, ni me acuerdo ¿Dónde está la plaquita? Creo que está de este lado ¿Aquí? No sé O sea, se escucha que se escucha como Ay, se escucha como el sonido de una puerta Creo que es esa puerta que está aquí enfrente O sea, que está aquí Aquí, aquí enfrente Pues la que está cerrada Pero O sea, no creo que alcancemos a llegar, vean Uno Dos No creo que alcancemos a llegar Aunque lo podemos intentar, a ver ¡Corre! Sí, está, está A ver, tal vez si nos quitamos la armadura ¿Será que corres más rápido? No tengo ni idea No tengo ni idea A ver, me imagino que debería correr más rápido Creo que corre más rápido A ver ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué? ¿Por qué no corre? WTF, estoy picando A ver ¡No! Es que creo que si Que si topan con una Con un paso aparente Tienes A ver ¡Ahhh! ¡Qué jodido! ¡Oh! ¡Oh! WTF ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Se bulla? ¿Se bulla? ¿Se bulla? WTF WTF A ver A ver A ver, algo Algo estaremos haciendo mal ¡Corre! ¡Corre! Es que, o sea Me paro aquí pues Porque no hago bien el giro Pero creo que aunque haga bien el giro No llego, no llego O sea, WTF ¿Ese juego va a volar? ¿O qué? O dejar algo aquí arriba O sea, no creo que haya objetos Para dejar aquí arriba O sea, ni siquiera O sea, no No creo que maneje este tipo de mecánicas Este juego ¡Corre! 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 Mira, es que aquí Es que aquí se para el bono No sé por qué O sea, como que hay un O sea, hay el A ver No, 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 le hice mal Le hice mal No, 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 le hice mal No, no, no No, no, no No, no, tengo que empezar así A ver ¿Ahí tal vez se me cae arriba? O sea, imagino que el temporizador Empieza ya que me baje ¡Oh! ¡Corre! ¡Oh! Es que quiero que le pique al botón A ver A ver ¡Corre! 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 No, es que El... Está... Es que hay dos botones para correr Pues está la palanquita Y está la A Deja el aplastado a la A Entonces... O sea, porque estoy jugando En control de... De spots, pues Entonces... Como que voy corriendo Y le pico a la palanquita Y deja de correr el personaje Deja de correr el personaje Entonces... A ver... Vamos un poquito acá Porque... Está bien que no estoy... Agarrando cámara Entonces... A ver... Voy a intentar... Eh... Hacerlo bien ¡Ah! Le pico a la jodida palanca No, no, no sé por qué Deja de correr el mono A ver... No, es que se canse Sino que... Tal vez... En ciertos ángulos O sea... A ver... No, ni siquiera empezó a correr No... No, no... Creo que no... No sé si sea posible llegar La neta... No sé si sea posible... Creo que lo estoy haciendo bien La neta... No sé si sea posible... O sea... Creo que no me paré esta vez Que lo hice... Y de todo modo no pudimos llegar Así que... Creo que no... Tiene que ver con eso... Tal vez... No sé la neta que haya... No creo que... Que haya algo muy importante Dentro de esa puerta La neta... Me avanza por la catacumba Si buscan tanas... En la... Ciudadela... Entonces creo que sí por aquí Porque estamos en la catacumba A ver... O sea... Se ve que hay... Se ve que hay... Un arma... Pero creo que eso... Ni siquiera es un arma... Un objeto... O sea... No creo que lo puedan como... Trolleando a la gente esto... La neta... O sea... O sea... No se ve que haya nada... O sea... Normalmente los objetos están como... En una formita roja... Como en una... Cosita así... Como una pelita roja... Rara... Así pues... Que está en el piso... Y de armadura... O sea... Todos los objetos son... Parecidos pues... En una forma roja... Entonces... Eso que está ahí... No creo que sea una armadura para equipar... Entonces... Si no eso es una armadura... Ese cofre creo que es lo que se destruye... Entonces... Creo que no hay nada aquí adentro... Simplemente... Podría ser una puerta troll... Para tenerte ahí corriendo... No lo sé... O sea... El juego se ve medio serio... Como para que haga esas cosas... Pero podría ser... O sea... No sé la neta... Y para estar ahí intentando... O sea... Que te pueden... Que te pueden dar... O sea... Que armadura te pueden llegar a dar... O sea... Ok... Tenemos un chorre punto... Vamos a gastarnos... Eh... Metiéndole... WTF... Decía que... Decía que había 41.000 de experiencia tirados... Y tenemos 38.000... Nos estafaron... A ver... Ok... Vamos a meterle un punto de fe... Porque... Acá tenemos los poderes... Y... Como ven dice... Requisito el siguiente nivel... 15... Entonces... Pues ya tenemos para subirle... Para subir esto... Creo que voy a subir... ¿Esto es furia? Que... Hace que no te gaste la estamina... Eh... Ah... Vamos a subir todo... Que carajos... ¿Templor? Eh... Todavía vamos por Ozon... Tu ayudante... Y aplasta a los enemigos... Con un martillo gigante... Sembrando el caos... A ver... Vamos a subir a esta puesta... Eh... Envestida también... Y... Oración también... Ok... Vamos a poder... No... A ver... El punto de habilidades... Otro... Otro... Ahí vamos a ocupar Fe... Vamos a ocupar 18 de Fe... 18 de Fe... Eh... ¿Dónde están los poderes? Aquí están... 18 de Fe... Ahora podemos subir... Temblor al nivel 2... Que no se que haga... Pero ahorita vamos a ver... Y... Furia... Vos vestida... Furia... Ok... Aquí hay más habilidades... Pero no se como... No se si las puedo usar... Creo que son para otras clases... O sea... Creo que esto es para la... Para... Rope o algo así... De agilidad... Y esto es para inteligencia... Aquí pues están los datos... Eh... Generales del personaje... Fuerzas... Saitica de combate... Bloqueo... Hay cosas... Varias... Ok... 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 A ver... Si te vienes para acá... Así se entro, o sea, en forma de esta piedrecita son los objetos, y como puedan recordar, si es que recuerdan atrás no se veía esa cosa, no se veía algo así. O sea, se encierra para hacer ruido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, se encierran por si acaso, pero dijo que aunque ninguno fuera un asesino, los dos eran unos alborotadores o algo así, dijo. Entonces, ¿qué hizo no? Creo que ese que está ahí es un jefe. Sí, creo que es un jefe, pero me gustaría saber cómo va a abrir esto. O sea, bajé la palanca, pero, o sea, a ver. No creo que se haya bugueado. Ah, tal vez habrá otra puerta. ¿O qué? ¿O qué está pasando? ¿Se supone que haría abrir esta puerta? ¿O hay otra entrada por acá? No, no sé si hay otra entrada. ¿Pero qué cojones? O sea, ¿para qué era la palanca esa? ¿Supone que... o sea, tengo una puerta enorme aquí y una palanca aquí que supone que abriría la puerta, ¿no? Eh... A ver... Nada... Ok... A ver, así arriba tal vez. O sea, neta, creo que es por ahí, ¿eh? Creo... firmemente... que es por ahí, pero... pues yo qué sé, tal vez es por otra parte. Ok... O sea, que hay un wey carcelado. Me están los joyes, ¿eh? A ver... Este... A ver... Nadie... A ver... No sé dónde será... No sé dónde será... ¿Dónde será? Ahí ya venimos... O sea... No sé ni por qué me regreso, la neta, creo que era por ahí... No sé ni por qué me regreso, la neta. Creo que era por ahí, pero no sé ni por qué me regreso. Pero, o sea, no creo que se haya buggeado, o sea, vamos a buggear en la jodida puerta principal. A ver, tal vez si nos, tal vez si nos, tal vez si nos, tal vez sea un bug que pueda ser que se arregle si volvemos a aparecer, tal vez. A ver. Ok, 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 ok. Perdimos el modificador de experiencia. Pues no, parece que así es, o sea. Parece que tal, creo que era para abrir otra puerta de otro lugar. Lo más seguro que sí es eso. Pero para asegurar está bien, pues, o sea, para que no decíamos ahí con la congoja de que tal vez era por acá. Lo mejor creo que era asegurar que no está buggeado. Y creo que no está buggeado, eh, porque pues... Debería haber aparecido, o sea, no reaparecimos, debería ya, si estuviera buggear la puerta, debería aparecer, pues. Y pocos, pocos bugs he visto, o sea, de hecho no había, creo que no había esto ningún bugge hasta ahorita. Salvo el de la puerta esa, que se hace invisible. Y en caso de que sea este, o sea, normalmente él no dudaría, pero como... Como... Está ok, lo vamos a esperar nomás. Corre, 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 corre. Corre, semi, corre, semi. Corre. Ok, aumentó bastante el daño de la... Eh... Como... O sea... Ok, nos dio el... Normalmente no dudaría... No dudaría... No dudaría... Pero como está este bug aquí... De esta puerta... Pues ya... Ya hace que... Que pues te cuestiones, ¿no? Las cosas. Si ya ves un bugge dice, pues ya, que, que, que... Que haya otro, va. Ok... Ah... A ver... Vamos a probar este aliato. Con algún afortunado... ¿Cuál es el elegido? ¿Cuál es el elegido? ¡Tú eres el elegido! ¡Oh! Ah, Sebas... 453 de año... Eso creo que son como dos ataques... Uno normal y uno fuerte... De mi hacha... Bueno, de la hacha que tiene el personaje... O sea, creo, ¿eh? No estoy seguro... A ver, ahí te vamos a ver... No, no, de hecho hace más... O sea, un 345... Tal vez esos dos ataques buenos... O sea, te pego un escu... Ni siquiera me estoy muriendo... ¿Cómo es que me quise la camina? ¡Ah! 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 ¡Qué mamón! ¡Ah! ¡Ah! A ver... De aquí venimos, obviamente... O sea, aquí estamos hace rato... De allá, llegamos hacia acá... A ver, aquí está todo... Algunos dicen que nos matamos demasiado raro... Yo digo... No es justo... No es suficiente... Estamos aún... Mucho demasiado perdidos... Quienes que comience un crimen... Debería ser matado... De pronto... Después de cualquier crimen... Deberíamos que nos matamos... De todos los pecadores... Y nos vivíamos en paz eterna... Pero en vez... Los dejamos... Aquí... Y yo soy el... Que tiene que cuidarlos... ¿Cómo? Esa es la última cosa que merecen... ¿Cómo vas a vivir en eterna paz... Si no eres eterno? Bueno... Al menos... Solo tu espíritu... No tu cuerpo... What the fuck? ¿Quién carajos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es la persona... Amigable... Que me tiró esa bomba de fuego? Ah... Mentira... Vamos a ver... A ver... Vamos aca... Abrimos... Una pal... O sea... Jalamos... Jalamos una palanca... Que... O sea... No se sigue jalando... Que... Eh... Que... A ver... ¿Sería esto? ¡No! Uy... Creí que iban a explotar... Creo que les vi como una mechita... No estoy seguro... La neta... Ah... Me caga... Que me quite la... La estamina... ¡Toma martillo! A ver... Podría ser esta... Creo que no está abierta antes... O no la vi... No la vi... No la vi... Me gustaría... Que hubiera un punto de control... Porque... Tengo muy poca vida... Y si nos mandan... A ver... Nos vemos de nuevo... Ok... Este tipo es un forjador... Que encontramos... Antes de... De... Matar al segundo jefe... Que ocupaba... No sé qué cosas... Para abrir portales... Interdimensionales... Y me imagino que... A través de esos portales... Es que puede estar aquí... Porque... Lo había visto en otro lugar... Y ahora está a ese lado... Y es el que... Se encarga de esto... De las runas... O sea... Estas son las runas pequeñas... Estas son las runas grandes... Cada una... No sé... O sea... Las pequeñas no las he usado... Las grandes creo que son estas... O sea... Son estas que... Se equipan en las armas... Ahorita le voy a decir cuáles... Eh... Equipar runas... ¿Dónde? Ok... ¿Y cómo las desequipo? Las quiero desequipar... Ah... Aquí está... Eh... No sé si las puedes equipar... Dice... Retira la runa... Con X ahí está... Normalmente la arma tiene 91 de daño... Entonces... Le agregas este que dice daño físico... Y da... Da... O sea... Atributos... Y... O sea... WTF... Ahí está... Escala hasta 132... De 91 a 132... Es un chingo de daño... O sea... Es bastante daño lo que escala... Pero lo que vamos a hacer... Es quitárselas... Porque... Tenemos una arma mejor... Que es esta... Mi H... Que quita 102... Y también tiene 12... Es fácil para las runas... Y le vamos a poner... Las dos runas... Y esta escala 158... Que es bastante mejor... Que la que tenemos... Así que no... Vamos a llevar... O sea... No... No la vamos a llevar... O sea... Vamos a cambiar las runas... De la otra... Y esta... O sea... La vamos a equipar... Eh... Mi H... Se llama... A ver... O sea... Pues... Se bien... Se bien... A ver... Ok... O sea... A ver... Ese wey ahí... Creo que me... Me dice... O sea... Lo que tiene... Esta H... Es que... Usa más energía... A ver... No alcanza... No... No alcanza para pegar 3 golpes... O sea... Normalmente la otra... Pegas débil... Débil... Y te alcanza para uno fuerte... O para uno débil más... Y esta nomás tiene... Nomás te alcanza a pegar 2 golpes... A ver... Si te acercas... No... No alcanza... Tal vez si se acerque... Pero pues va a poner... O sea... Que voy a ponerse... O sea... Para que nos vamos a poner a esperar ahí... Si... Si podemos dar la vuelta... Y encontrarle... A ver... Ok... Pasamos de aquí... Un punto de control... No estaríamos... Claro... Evil is gone... But... What remains of the person is... Different... We need to look closer... And... Personally... I don't know how to treat these people... They seem to behave normally... They... Walk... Talk... But... In some way they just seem... Unreal... O sea... Creo que dicen todas esas cosas... Porque... Es un monasterio... Entonces... Creo que hay monjes... O cosas así... Entonces... Creo que hacen como... Repíos espirituales... No... O sea... Donde... Según quiere eliminar el pecado... Entonces... Creo que de eso tratan... ¿No? De la maldad... Ahí está el punto de control... Y tenemos casi nada de vida... Este es nuestro único... Obstáculo... ¡Vamos! ¡Partillazo! ¡Woooh! O sea... ¡Fum! O sea... ¡Jajaja! Creo que esa habilidad... Si me gustó más que las otras... Ok... A ver... Guardamos... Tomamos esto... Calaver human... ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver... ¡Jajaja! 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 O sea... No sé... La verdad... Cuanto llevemos... O sea... Cuanto tiempo de grabación... Vaya hasta ahorita... Creo... Le calculo que alguna media hora... De media hora... De media hora... Cuarenta minutos... Entonces... Lo que haré será... Cortar la grabación... Y empezar una nueva... O sea... Para dividirla en partes... Para dividirla en partes... El avance... Pues para que... O sea... Porque creo que es una buena duración... De cuarenta a una hora... Creo que es una buena duración para un video... Pues... Porque... No sé... Es más o menos... Lo que dura... Yo que sé... Una serie... O algo así... Pues cuarenta minutos... Una hora... Y aparte de estar una hora viéndolo... Así unas... Algo... Pues sí... Si es medio... O sea... Bastante... Pues sí... Ya para que huye dos horas... Tres horas... O más... Ya se me hace... Demasiado... Entonces... Cortaré la grabación... Y... Empezaré a grabar... Ya en la siguiente... O sea... La parte que sigue... La parte que sigue... Entonces... Nos vemos en la siguiente parte... Nos vemos... Ok... A ver... A ver... A ver... Manualmente... Porque no... 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 No puede funcionar...